La COVID-19 ha dejado también incertidumbre e inestabilidad económica. La ONU estima que la población en condiciones de pobreza extrema incrementará del 32.2 al 35.32%. 32 millones de personas más en todo el mundo no podrán solventar lo básico para subsistir, siendo Asia, África y Oceanía los países más vulnerables. Ante tal panorama, la OMS ha levantado la voz. La Organización Mundial de la Salud instó el lunes a no dejar a un lado a los países pobres para conseguir la vacuna contra COVID-19. La urgencia con la que se han desarrollado las vacunas debe ir acompañada de la misma urgencia para distribuirlas de una manera justa. Todo gobierno quiere, con razón, hacer todo lo posible para proteger a su pueblo. Pero ahora existe un riesgo real de que los más pobres y vulnerables sean pisoteados en la estampida de las vacunas. La OMS afirmó que con los resultados prometedores de los ensayos en fase final de vacunas candidatas, la luz al final del túnel brilla más fuerte. Para evitar que los países más ricos compren todas las dosis de las vacunas que en los primeros meses estarán disponibles en cantidades limitadas, la OMS puso en marcha un mecanismo llamado Act Accelerator, que debe permitir distribuir de manera justa las vacunas y otros posibles tratamientos. Para ello se necesitan 4.300 millones de dólares inmediatamente y en 2021 se necesitarán 23.800 millones más. El lunes la asociación AstraZeneca Oxford anunció que su vacuna muestra eficacia entre 70 y 90 por ciento en función de la manera en que sea suministrada. Antes Pfizer-BioNTech y Moderna anunciaron que sus vacunas tienen una eficacia del 95 por ciento, aunque su desventaja es que requieren congelación de hasta menos 70 grados, mientras que la de AstraZeneca apenas de solo unos grados.